Hola amigos, les saluda Alfonso de Lías. Ahora les tengo la reseña y la crónica de esta espectacular película, muy sentimental y muy emotiva, acerca de la relación de los perros, los animales que vienen siendo parte ya de la familia con los humanos. Titulada precisamente con este título espectacular que les va a encantar, El arte de manejar en la lluvia. Racing se refiere precisamente a los automóviles de carreras, es la historia de un piloto de la Fórmula 1 que le encanta precisamente evaluar con su perro este magnífico deporte de los autos de carreras, por eso se llama así la película, pero es paradójica porque es una adaptación de una novela en donde te dicen que no se trata de correr por la vida como si fuera un coche de carreras y a veces cuando llueve y hay tragedias en la vida hay que saber pilotear y manejar la vida y correr con mucha inteligencia. Ese es el mensaje de esta película el cual me súper encantó en donde el protagonista principal es un perro llamado Enzo el cual inicia con la historia del filme lleguen temprano para que lo vean cuando ya es adulto y está sufriendo, no sabemos el por qué el inicio así es como el guión está propuesto de muy buena manera y conforme va pasando la película se remonta a los años 20 o 30 en donde se conoce al perro el cual es adoptado desde que es cachorrito desde que es pequeño por el piloto, por su amo de ahí va a haber una serie de contratempos pero también en esta historia romántica con mucho amor y dulzura va a conocer a su futura esposa de una forma muy elocuente y van a formar una gran familia junto con el perro y obviamente tendrán una hija su primera hija la única en esta película pero va a venir una tragedia familiar donde alguien pues va a fallecer no les puedo contar cuál porque sorpresa pero me encantó porque el perro se entrega totalmente en el corazón a los sentimientos de su amo y cobra en primera persona el perro ese desarrollo de la personalidad propia en voz en off que significa que el perro con estimulación por medio de Kelvin Costner que es el autor de esa voz la voz de Enzo nos transmite lo que está pensando el perro no abre el hocico no emite la voz como en otras películas eso se llama voz en off que alguien interpreta la voz de un personaje sin que hable directamente pero esa voz es interna para que nos demuestre al público lo que está pensando en este caso el perro entonces Kelvin Costner hace la voz de Enzo en donde dice bueno yo creo que esto debe de ser así y empieza a hablar pero sin abrir el hocico sin emitir sonido porque los perros no emiten sonido entonces solamente es lo que está pensando por dentro eso viene siendo una voz del actor en este caso de Kelvin Costner y me encantó que el perro tiene muchas emociones y muchos sentimientos inicia paradójicamente el guión donde está hablando cada pensamiento emotivo va de acuerdo a la escena que ayuda junto con las emociones y la música si hay un momento de sentimentalismo muy triste la música se pone de fondo con la orquesta los temas más suaves tenues, sensibles si hay un poco de alegría la música va de acuerdo a ese tipo de alegría tiene un ritmo musical aunado y producido con la escena que estamos viendo y con el sentimiento que está transmitiendo el personaje ya sea el perro o los humanos entonces los actores están bien dirigidos junto con el perro para hacer un ritmo muy bonito sentimental emotivo de dulzura de esta película que vale mucho la pena que la vean y por supuesto el sentido que tiene no nomás del olfato de la vista del escuchar los animales hacen que por eso sea el mejor amigo del hombre del perro que inclusive ya no es un animal para muchas familias de los Estados Unidos de Norteamérica que aquí ven a los animales ya sea perro, gato loritos pescados o cualquier animal domesticable hasta tortugas que me ha tocado ver como su familia los ven como humanos los quieren más que a los mismos humanos es increíble como puedes ser parte de tu familia cuando adoptas a un animalito que lo ven con humano y obviamente aprecian sus sentimientos y sus sentidos eso es increíble entonces darle la vida a un animal de esa naturaleza siempre es llamativo sobre todo en una película los sentimientos están muy bien escritos y desarrollados por los guionistas de este filme como si fuera como les digo personas pasan a ser seres vivos o inclusive para muchos objetos como si fuera realmente la descripción de como está sintiendo y pensando el perro en cada momento cuando está triste cuando está enojado cuando está sonriente cuando el amo está triste la solidaridad que tiene el perro para estar al lado de él para irse a acostar a la cama de él para sentir el mismo dolor que tiene su amo entonces está muy bien definido eso en cada una de las etapas como les dije hay canciones la iluminación es increíble pero los temas musicales están muy bien logrados están acorde en cada escena y bueno hay una escena pues patológicamente muy hermosa cuando está embarazada la mujer y el perro va a poner la cabeza encima del vientre para escuchar al bebé eso es conmovedora también cuando falta uno de los integrantes de la familia porque falleció no les voy a decir cuál el perro va por esa prenda de la de la persona que ya no está que era parte de su familia y se acuesta con esa prenda oliendo y recordando a esa persona el perro también tiene sus problemas de salud no les voy a decir qué pasa con él probablemente ya intuyeron que puede fallecer o no pero no les puedo dar todas las explicaciones porque es una película muy bonita que vale mucho la pena que la vean realmente tiene un final inesperado puede ser triste melancólico más bien pero feliz vale mucho mucho la pena realmente ver esta película de art de racing in the rain el arte de manejar sobre la lluvia y como la situación en la vida cuando es dura cuando es difícil debe uno de aprender a salir adelante solemnemente tener en memoria a la gente que nos ayudó que nuestra familia y bueno la espina fuerte en esta película los problemas son precisamente por los padres sobre todo el papá que quiere adoptar a la niña y pues obviamente el hijo que es el papá de la niña está presionado por el abuelo de la niña que es el padre de su papá y es un clásico abuelo que a fuerza quiere la custodia de la niña porque pasó algo y creen que no se puede hacer cargo el papá muy bonita muy sentimental llévense los pañuelos porque realmente vale mucho la pena para la gente que es sensible está bien y para que aprendan los milenios y las nuevas generaciones a que vale la pena creer a los animales vale la pena luchar por el amor familiar y que realmente por algo existen los animales y las plantas la naturaleza y los seres vivos en nuestro planeta sin ellos no podríamos vivir los seres humanos es muy conmovedora esta película se vale llorar inclusive los hombres es más hombre el que llora y no el que aparenta que no por algo existen las lágrimas pero tiene una justificación el por qué llorar porque nos están transmitiendo paz dulzura amor sensibilidad y les vuelvo a repetir me encantaron las escenas donde no mete nada mal lo sentimental porque sí si no está justificado entonces está muy bonito todos los pensamientos que tiene y que realmente me pongo a pensar que los que tenemos o tuvimos perros que pudieron haber sentido sin poderlos escuchar porque no pueden hablar sin podernos comunicar telepáticamente con ellos pero ellos sienten sienten el amor la tristeza la furia el enojo y de eso estamos casi seguros que algún día ojalá podamos comprenderlos muchísimas gracias yo soy Alfonso de Lías y no se pierdan esta emocionante película de verdad que sensibiliza a lo que realmente debemos de ser los seres humanos gracias hasta entonces gracias 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 gracias